Hola Lupe. Hola, hola Pablo. Un gusto finalmente. Igualmente, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien vos, muy bien. Muy bien. Yo creo que es un día grandioso el que nos ha tocado porque justo hablamos en el día en que ha muerto el feminismo, como dice el hashtag. Así que es una paradoja interesante de todo esto. Y bueno, como bien lo decías en tu libro, esto es un negocio de fondo. Sí. ¿Qué tenés para comentar al respecto? ¿Qué se comenta en Argentina? Porque yo, bueno, yo estoy a miles y miles de kilómetros de distancia, estoy tratando siempre de estar conectado y demás, pero ¿qué se dice ahí con todo esto de la liberación para los que no sean de Argentina, liberación de presos? Incluso recién me mandaba mi hermano un avias corpus para la provincia de Mendoza, en la cual piden dos abogados liberar a todos los presos sin tener en cuenta el delito ni demás de la provincia de Mendoza. En realidad, te digo, no se puede saber mucho más que lo que se puede saber por medios y por redes sociales, no por la cuarentena, que es obligatoria y que medio que uno que tiene que andar guiándose por lo que antes, no sé, lo veías en la calle, sabías qué cosas les interesaban, qué se estaba viviendo en la calle independientemente de las redes, porque sabemos que las redes nunca terminan de ser la realidad. Hasta ahora yo la verdad es que noté descontento, y la verdad me pone contenta ver que de pronto se empiecen, sea por esto, sea por cualquier otra cosa, que se cuestionen todo lo que está pasando, no solamente el feminismo, lo que está pasando acá con la situación económica, el avance que hay desde el gobierno con la excusa de la cuarentena para avanzar sobre libertades individuales, que no dejen de salir a trabajar a la gente, que aparezcan de pronto con este ciberpatrullaje, y la verdad es que la condena social que sufrieron no haya sido tal, no fue ni de casualidad lo que tendría que haber sido. Entonces celebro que aparezcan estas cosas, que a la gente la movilicen en contra. Digo, ni siquiera en contra puntualmente de este gobierno, no, considero que en muchas cosas este gobierno es muy parecido al anterior. Pero que se empiecen a rebelar contra lo que considero que es una imposición de afuera, que este gobierno, porque le sirve, porque son serviles, por lo que fuera, no me importan las razones, está siguiendo todo y nos está llevando a mal camino, por mal camino. Entonces en ese sentido la verdad es que celebro que el feminismo haya muerto el día de hoy. Sí, o más que nada que muestre el verdadero rostro de qué es lo que le interesa, ¿cierto? Sí. O sea, en definitiva viene, yo recibí tu libro la semana pasada, no tenía manera obviamente de comprarlo, yo quería conseguirlo, y tal vez vos sabías, pero de buena data estaban tratando de organizar una conferencia en la cual hablásemos vos y yo en Buenos Aires, suspendieron todos los vuelos a Argentina, yo no pude ir, iba a ir a la Marcha por la Vida, y justo en el marco de la Marcha por la Vida estar ahí en la presentación de tu libro y demás. Pero bueno, finalmente pude conseguir el libro por parte de Alejandro y a Lorenzi, que me lo envió, así que esta semana me la pasé metido en el libro. Y en definitiva esto que está ocurriendo ahora en la Argentina, pero no solamente en la Argentina, también en México, el Senado votó una ley de amnistía en México esta semana, o sea que, no, incluso la semana pasada fue la votación. Y esto que se está dando en Argentina no es más que nada un reflejo de las teorías impuestas por el nefasto Zaffaroni, ciertamente, del garantismo, de la liberación de los presos, de incluso, Agustín Laje mencionó hace unas semanas cuando escribió ese artículo sobre biopolítica, un libro de Foucault, Dicilar y castigar. Es un libro que es largo, es larguísimo. Yo agarré y me lo leí esta semana, entre la semana pasada y esta semana. Porque, claro, yo cuando lo leí en su momento en la universidad, lo ves de una manera, y ahora que estás viviendo en carne propia lo que propone, ahí como que adquiere un significado nuevo y profundo realmente del poder de las ideas en la sociedad. Y una de las cosas que él plantea en ese libro es el hecho de el crimen como una construcción social, incluso la prisión como una construcción social, para el Estado demostrar su poder sobre el cuerpo de los prisioneros. Y, por lo tanto, al ser una relación de opresión, obviamente, tenemos que liberar. Tenemos que liberarlo porque, en definitiva, si vos sos mujer, porque es una construcción social. Yo soy hombre porque es una construcción social. Lo que dice la teoría del género es que nos tenemos que liberar de esa construcción y, por medio de la autopercepción, llegar a percibir quiénes somos en realidad. Cualquiera de los famosos 112 géneros y todos esos inventos y demás. Pero, con respecto a la cuestión delictiva, se lo ve como una cuestión de construcción social también. ¿Cuántas feministas en Argentina, por ejemplo, la nefasta Victoria Donda, que pedía la escarcelación o incluso que no se los condene con penas maduras a los violadores? Porque, claro, son víctimas del patriarcado, son víctimas de la sociedad. Las feministas son lo más contradictorio que existe. Porque, por un lado, tenés la visión durísima contra el hombre. Son durísimas. Son durísimas con incluso la mujer. Yo creo que son más duras con la mujer que con el hombre. Bueno, mirá, te digo ahora que sacás ese tema. Hace un rato estaban con el tuitazo este del feminismo ha muerto. Obviamente me sumé porque me pareció gracioso, porque obviamente estoy en contra del feminismo. Tuviste algo que era puramente humor. Y saltaron muchísimas. Y un rato después me sumé a otro que era el de Alberto Libera Violadores. Violadores, sí. Saltaron muchas más feministas ofendidas conmigo por el humor sobre el feminismo ha muerto que por los 513 violadores que se van a liberar. Entonces, ahí ves, decís, sí, es cierto, son mucho más duras con la mujer que está en contra, que es una mujer que está sometida por el patriarcado y no se da cuenta de cuán oprimida está siendo contra Alberto, que es un hombre que tiene el poder, que todas las cosas que están pasando remiten a él, que el juez que decide liberar estos 513 violadores es un juez kirchnerista, también es un hombre, y la realidad es que a uno lo choca, ¿no? Es decir, parece que están dormidas, no están dormidas cuando se trata de denigrar a una mujer por Twitter o de hacerte querer sentir menos, pero sí para las cosas reales que afectan no solamente a las mujeres, a los niños, había abusadores sexuales de niños, una barbaridad. No, es realmente tremendo. Y una cosa, bueno, hay muchos de muchos países saludando, de Perú y demás, un saludo enorme, de México. Una cosa interesante que estuve leyendo más temprano, porque estoy preparando un artículo al respecto, en Argentina tenemos una ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. Nadie en este momento, en esta discusión, está hablando de eso. Jamás escuché tampoco al presidente Alberto Fernández decir, bueno, a ver, esperemos un poco, tenemos que cumplir la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. Esto es importantísimo. Es importantísimo. Sí. No, justo ahí lo decías, recién lo decías. Hace un ratito estaba viendo una nota que le hicieron a la familia de una nena de 13 años que fue abusada, cuyo violador ahora le concedieron la prisión domiciliaria porque creo que es asmático, es grupo de riesgo, vive al lado, son vecinos, y la familia estaba diciendo que se enteró por las redes sociales que el tipo iba a tener prisión domiciliaria y iba a estar al lado de su casa porque la justicia nunca lo llamó a avisarles y ese es un derecho que ellos tenían. Eso va contra la ley, porque como te decía, esta ley de derechos para la víctima, hay dos artículos interesantes, el artículo 5 y el artículo 13, que son claves. El artículo 5 es en referencia a la situación procesal del delincuente, del que delinque, en el momento antes o en lo que sería la etapa antes de la sentencia firme. Hay toda una estructura legal en la Argentina con ese artículo 5 con el cual se le da prioridad absoluta a los derechos de la víctima, de tal manera que a la persona se la pone, por ejemplo, en prisión preventiva, por así decir, por muchos motivos, no solamente porque se puede escapar, sino que porque puede violar de vuelta. Sobre todo un violador. Me impresionó, se cortó un poco ahí me parece, a mí me impresionó, me impresionó que Zaffaroni, Zaffaroni salió hoy día criticando el hecho de que en Argentina haya prisiones preventivas. O sea, ¿qué tiene realmente en la cabeza ese hombre que no se da cuenta, no se da cuenta del peligro que significa, del peligro que significa ciertos criminales para la Argentina, especialmente, como decías vos, aquel que ya ha caído en un crimen tan grave como el del abuso infantil. Y mira, habiendo estudiado mucho el tema del abuso infantil, especialmente en relación a la homosexualidad, en relación al liberalismo, cómo afecta a una persona, la persona a la cual lo condenan por abuso sexual, no es que en general lo condenen porque fue la única vez que el pobre cayó en algo y lo descubrieron. Eso no es así. Eso es, jamás es así. Jamás es así. Por ejemplo, de hecho, hay estudios científicos muy interesantes en países como Islandia, que tiene, Islandia que lo presenta como el país perfecto, los países escandinavos tienen los índices de abuso sexual más altos del mundo. En Islandia, por ejemplo, cuando yo estuve ahí, he tenido la oportunidad de estar cuatro veces en Islandia, se dice que tres de cada cinco niños son abusados sexualmente. Ahora, eso no se ve manifestado en el sistema legal, por ejemplo, en la cárcel. Es decir que hay una cantidad enorme, enorme de abusos que quedan impunes. Entonces, hay una necesidad realista de tener la prisión preventiva en la Argentina y eso a la víctima lo protege el artículo 5. Una vez que la persona ya lo han condenado, sentencia firme, ha sido juzgado, entonces ahí se cumple el artículo 13 en el cual se defienden los derechos de las víctimas. ¿Y qué pasa acá? Que en Argentina la gente decía que se enteró por las redes sociales, se enteraron por los medios, por las noticias. En realidad, el Estado debe garantizar el derecho de la víctima y el Estado, el juez, el que sea, se tiene que acercar a la familia y preguntar la situación actual. Porque en definitiva, en definitiva, es la víctima la que tiene que tener la prioridad. No, sí, además, llega, o sea, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, garantizar que a esa persona a la que se la está llevando a darle el beneficio de la prisión domiciliaria se la va después poder volver a la cárcel, que es el lugar donde debe estar, pasada la cuarentena, y el gobierno ha dicho que no tienen la posibilidad, o sea, no tienen asegurado poder recapturar si se llegara a escapar alguno. Obviamente que no. No, para nada. Y por otro lado, el hecho de, está bien, todos sabemos que las cárceles en Argentina son insalubres, ¿no? Los derechos, los presos tendrían que tener el derecho de estar en reclusión de manera saludable. Pero bueno, eso es algo que tiene que hacer el gobierno en las cárceles. No puede ser que, como no podemos asegurar, bueno, vamos a liberar, vamos a dar la prisión domiciliaria, porque entonces, ¿cuál era la función de la prisión? ¿Dónde estuvo el gobierno en todo este...? No solamente en lo que arrancaron, porque bueno, esos que llevan cinco meses, los cuatro anteriores y los doce anteriores, garantizando la situación de los presos. Es penoso que tengamos que llegar a esta situación, que los presos hagan motines para que se empiece a hablar de las condiciones insalubres en las que viven, que ya eran de antes. No, totalmente, sí, sí, sí. Sin caer, digo, en el tipo que es un violador, tenemos presos por delitos menores, que igual son delitos, están en el lugar en el que tienen que estar, pero que en muchas circunstancias dependían de lo que las familias les llevaban. Las familias hace un mes y medio que no los pueden ir a ver, entonces no pueden ir a llevarle los elementos de higiene, comida extra. A ver, nosotros nos escandalizamos por lo de los fideos que pasó acá hace un par de semanas, del curro que hicieron, pero el tipo al cual le dieron la licitación esa de los fideos, es el que se encarga de proveer de comida al servicio penitenciario. Así que imaginémonos cómo están los presos. No, es un robo gigantesco. Está fallando por todas partes. Es un robo gigantesco y hay que tener en cuenta también, hay varias cosas para tener en cuenta. Primero, me gustaría mencionar los grupos de izquierda que están totalmente infiltrados dentro de las cárceles argentinas, y usan a la cárcel como un lugar de captación de adherentes. De muchas maneras. Porque en la cárcel tenés de todo. En la cárcel, así como tenés gente que viene de muy bajas condiciones sociales, sin mucha formación, pero vienen a ser como los soldaditos. Pero también tenés, cada tanto, un pez gordo que llega a la cárcel, que es un tipo muy inteligente. Por ejemplo, el caso de los hermanos Shoklender. Los Shoklender, tal vez ni nacías todavía, yo creo que era, ni nacía, creo que yo tampoco. Y si no tiene que haber sido por ahí, en mis primeros meses de vida asesinaron a sus padres. Fueron a la cárcel Sergio y el otro hermano, no me acuerdo. ¿Era Alejandro Shoklender? No me acuerdo. Pero Sergio y el otro Shoklender. Y resulta que hay un libro muy interesante de Sergio Shoklender cuando él lo agarran, en la época del kirchnerismo, lo agarran con Ferrari, con millones de dólares, con mansiones, con un montón de cosas. El hombre va a la cárcel y ahí él se enoja contra las viejas de Plaza de Mayo y escribe este libro que hace referencia a sueños compartidos, todo este programa de las Madres de Plaza de Mayo. Y él cuenta que era todo un programa de lavado de dinero, de robo del Estado. Y él cuenta todo el proceso de captación que las Madres de Plaza de Mayo hacían en la cárcel para buscar soldaditos para sus campañas. Eso por un lado, un gran problema en las cárceles argentinas. ¿Y por qué quiero mencionar a las Madres de Plaza de Mayo? Porque supuestamente ellas luchan por los derechos humanos. Y en realidad no les interesa absolutamente nada las condiciones insalubres. Sergio y Pablo, ahí está, mirad, me quería... Esta memoria es selectiva. Pablo Schoklender, acá lo acaban de mencionar. Es impresionante cómo ahí también se muestra el negocio. Las Madres de Plaza de Mayo no han hecho absolutamente nada, nada por ayudar a mejorar las situaciones de las cárceles. Yo he estado en cárceles de Argentina, he estado dentro visitando gente, he estado dentro con un amigo que trabajaba en una cárcel, hacía trabajo tipo de capellanía y demás. Ah, sí, recuerdo que un día entré a la cárcel con él y es un espanto la cárcel argentina, un espanto absoluto. Y cada tanto a mí me gusta mucho la literatura carcelaria, por así decir, en relación a personas que han padecido una condena injusta y han estado en la cárcel. Por ejemplo, por eso me leí el tema del Gulag Archipiélago, de Sosenechi, que estuvo en el Gulag. O sea, cantidad de testimonios, por ejemplo, de cristianos, de sacerdotes, que en la época del nazismo, en la época del comunismo fueron puestos. Sí, mismo él. Sí, ciertamente. Y entonces el tema de la realidad tremenda de la cárcel. Y entonces en relación a eso también me gusta ver muchos documentales, por ejemplo. Pregunta si la estamos grabando o si la estamos grabando. Hay un documental que salió hace mucho que se llama Las peores cárceles del planeta o algo así, que es un inglés. Un inglés que era terrible, estuvo en la droga, cayó a la cárcel, salió de la cárcel, se recompuso y ahora se dedica a visitar las peores cárceles del planeta. Y hay cárceles que son tremendas. En México, por ejemplo, en México hay cárceles que si la familia, como decías vos, no te lleva la comida, no te da nadie de comer. Es tremendo. Y en la Argentina hay una mafia tremenda con las cárceles porque, como decías, este hombre que estuvo a cargo de la compra de estos insumos, que terminó pagando el doble, tengo entendido, resulta que es el que está a cargo de las cárceles en la Argentina. O sea, el robo que significa la cárcel en la Argentina, eso por un lugar. En segundo lugar hay otra contradicción enorme que ahí lo mencionó alguien en los comentarios, es el hecho de la cuarentena. Los presos viven en cuarentena. Entonces, que no me vengan a mí a mentir y hacerme creer que lo mejor para mí es estar encerrado en mi casa, en prisión domiciliaria, porque así no me voy a contagiar. Entonces, aquí hay un doble discurso. Yo estoy en contra de la cuarentena. Para mí la cuarentena no es la manera correcta de enfrentarse a un virus. No estamos ante la peste bubónica. Esta no es la peste negra del siglo XIV. El coronavirus en algunas personas es grave y lo puede matar, pero estamos hablando del 0,4% de los casos. El 96% de los casos son prácticamente asintomáticos. Es decir, posiblemente si a vos, Lupe, te da coronavirus, si a mí me da coronavirus probablemente no sintamos absolutamente nada y tal vez lo hemos tenido y ni nos hemos dado cuenta. Es una excusa, como comentan ahí, para manipular a la población. En la Argentina es una excusa para tapar los problemas económicos. Recién estaba escuchando a un eto que hablaba con otro muchacho en un live mientras trabajaba acá y él decía, bueno, en la Argentina la cuestión económica va a explotar y tal vez posiblemente sea, por eso quiere extender la cuarentena, porque va a explotar, entonces mejor tengámonos todos encerrados en la casa, ¿no? No, totalmente. Además, yo también estoy totalmente en contra de la cuarentena y cuando arrancamos a hablar de esto hace casi un mes y medio, decíamos, la cuarentena no es claramente la solución, por más que fuera realmente la solución, ¿no? Y fuera un virus letal, Argentina no puede darse el lujo de tomarse una cuarentena como si fuera un país europeo, porque vamos a tener un problema de hambre y de pobreza enorme. Hace un par de semanas saca la, creo que si fue, semana no recuerdo, fue la ONU, la Organización Mundial de la Salud, millones de personas con hambre debido al coronavirus y a la pandemia y todo esto. Y los titulares, algunos, los que se dignaron a sacarlo, preocupados. Es lo mismo que veníamos hablando mientras la gente decía, no, 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 porque la cuarentena y quédate en casa y no sé qué. Sí, y además, claro, y tenés por un lado el tema del hambre, lo que está sufriendo la gente. Imaginate países como la India, como Bangladesh, como lugares que, Filipinas, que ni siquiera nosotros tenemos acceso en las noticias ni aparecen. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la cantidad de comida que se está tirando. Es impresionante. Aquí en Canadá, por ejemplo, ya se está hablando de que muchísima carne que habían producido, no hay manera de sacarla. Están tirando las cosechas de papa. Totalmente. Sí, antes del coronavirus teníamos el problema mundial de que un tercio de la comida en el mundo se tiraba estando en buen estado. Me acuerdo, mal no recuerdo, fue un tema que en el 2014 ya se estaba hablando en las Naciones Unidas. Y ahora solamente no hacemos más que aumentar esa situación. Acá, de hecho, fue noticia como muchos comercios donaban la comida que tenían para hacer viandas para la gente que lo necesitaba. Pero eso extendido a largo plazo sigue siendo un gasto igual. Claro, es imposible. Es imposible. Por ejemplo, el caso del socialismo, el asistencialismo de Estado, no funciona como una política nacional. No funciona. Un Estado tendría que ayudar solamente a aquellas personas que en realidad lo necesitan. Aquellas personas que ya sean, porque son menos válidos, porque tienen una madre que tiene que cuidar a un hijo discapacitado, que no tiene cómo salir a trabajar. Pero de ahí a apoyar económicamente a largo término a una persona, eso produce zángulos. Sí, además te digo, ni siquiera es un asistencialismo real acá lo que está ocurriendo en Argentina. Yo miraba hace un par de días, Estados Unidos, Trump decía que le iba a dar a la gente que eran 70 millones de estadounidenses, les iba a dar como una ayuda del Estado, 1.200 dólares a la gente para que pudiera paliar las consecuencias de la cuarentena. Acá, la semana pasada, Alberto, después de casi un mes, dio un bono de 10.000 pesos, que son poquito más de 100 dólares, a la gente que fueron a 3 millones y medio, 4 millones de personas, por los problemas del coronavirus. ¿Quién vive un mes, o sea, vino 100 dólares con un mes de atraso? Claro. No, es imposible. Además, el modelo es insostenible también. Totalmente, pero además, digo, ni siquiera es un asistencialismo en serio que te ayuda ahora. Yo estoy en contra del asistencialismo, pero cuando vos decís, te están haciendo bolsa por todas partes, mínimamente que el Estado te dé una ayuda o te deje salir a trabajar. Claro. Y la realidad es que te venden como salvadora una ayuda que, si vos mirás en otros países, y Trump lo hizo con 70 millones, no con 4, y lo hizo con 1.200 dólares para cada uno, no con 100. Encima me viene siempre la versión trucha. Claro. Sí, sí. No, es tremendo realmente. Y Trump también no es ningún tonto. Trump sabe, él lo ha dicho, que si una economía en un país se para por 4 semanas, la afecta gravemente. Si se para por 6 semanas, ya cruza el punto de no retorno. Ya no hay un asistencialismo. Y eso es algo que lo han ratificado muchos economistas importantes de Estados Unidos. Un país, lo paras 4 semanas, lo afecta gravemente, lo paras 6, lo destruís. Y es lo que está pasando en Argentina en las de las 4 semanas. Estados Unidos, en cuanto tocó el umbral de las 4 semanas, empezaron a abrir. Empezaron a abrir porque tiene sentido. Aquí, Lupe, en Canadá, por ejemplo, es una locura lo que están haciendo. No tenemos una cuarentena absoluta como la de ustedes, que no se puede salir. Aquí todo el mundo está haciendo deporte. Acá todo el mundo está corriendo. Porque, claro, como no pueden trabajar, porque está todo cerrado, están todas las universidades cerradas, todas las escuelas cerradas. Solamente los comercios que venden comida están abiertos. Fuera de eso, lo que se ha considerado esencial, que es una lista pequeña de locales que están abiertos, al resto está todo cerrado. Dos millones y medio de personas han perdido el trabajo aquí en la Argentina, en Canadá, en Estados Unidos estábamos hablando de más de 20 millones de personas que han perdido el trabajo. Por eso se calcula que 37 millones son las que van a perder el trabajo. Y por eso lo de Trump, eso que mencionaba recién de la ayuda de 1.200 dólares. Pero aquí en Canadá tenemos provincias que no tienen un solo caso de coronavirus. Nada. Y vos decís, o sea, obviamente que Justin Trudeau le está haciendo el juego a la Organización Mundial de la Salud, le está haciendo el juego a lo que toda esta mafia, esta mafia, como se la suele llamar del Nuevo Orden Mundial, ordena. Trudeau siempre ahí al servicio y es lo que también se ve en la Argentina. Es lo que se ve en la Argentina con Macri y se ve en la Argentina hoy día con Fernández. Pero bueno, hablando de este tema de la modelación internacional y los intereses, yo mañana voy a hablar con Juan José Gómez Centurión también acerca de geopolítica y todo lo que está ocurriendo. Para todos los que están escuchando, el lunes comienza un curso gratuito por internet, pero se tienen que registrar para recibir el link sobre geopolítica para entender lo que está sucediendo hoy. Pero hablemos un poco de geopolítica en tu tema que es el libro del aborto y cómo es que funciona todo este mecanismo. ¿Cómo interpretás el negocio del aborto en la Argentina en el plano internacional? Esos intereses internacionales que hay en la Argentina y por qué esa movida a la Argentina obviamente que quieren atacar tampoco nos creamos el centro del mundo quieren atacar todo Latinoamérica México es un lugar en el cual se han concentrado mucho también está Colombia desde el caso de Costa Rica que está con este nuevo gobierno pero Argentina ha sido un caso particular con la agresividad que se dio toda esta campaña para la legalización del aborto. Y yo creo que tiene que ver por un lado porque empezó antes ¿no? O sea por lo menos esa sensación nos dejó ¿no? Como que se puede aprender un poco más de lo que pasó en Argentina porque venía adelantada y por otro lado también creo que la agresividad fue tal porque Argentina en cierto punto es muchas veces el faro para el resto de Latinoamérica si Argentina puede bueno nosotros tenemos que poder en ese sentido ¿no? como ejemplo siempre sirvió como puerta de entrada para mucha porquería y creo que en ese sentido debe ser tal vez por la agresividad no sé a qué se debe exactamente que siempre estemos primeros en las cosas malas pero creo que en ese sentido a eso se debió de hecho no es casualidad que el verde allá si bien todo lo que toda la estrategia del aborto es globalizada arrancó acá y se expandió y el verde se volvió el color del aborto en todas partes así que así como el celeste se volvió el color prohibida en todas partes Sí, mira como anécdota con respecto a eso que decís y dos cosas voy a plantear primero la anécdota cuando fui a Costa Rica me enteré estuve el año pasado en abril me enteré que las feministas que están entrenando a feministas en Costa Rica son todas argentinas esa es la razón por la cual ha entrado el pañuelo verde en México ha entrado el pañuelo verde en Colombia ha entrado el pañuelo verde en Costa Rica porque son feministas argentinas las que están yendo pagas una de esas razones es Open Democracy de Soros que de hecho la Open Society que de hecho están contratando a feministas argentinas para ir por Latinoamérica ahora lo segundo que te quería comentar ¿qué influencia vos crees que haya tenido en la Argentina la manera como se dio el hecho el hecho del ¿me escuchan a mí? yo a vos no te escucho yo a vos no te escucho ¿vos me escuchás a mí? bueno vamos a ver comenten si se escucha ¿escuchan bien? dice que a mí sí se me escucha ¿querés salir y volver a entrar Lupe? muy bien ya va a volver Lupe de vuelta por mientras mientras esperamos a que entre Lupe si alguno tiene alguna pregunta dice que la censuraron miren en Argentina todo es posible porque en Argentina están haciendo como ya sabemos ciberespionaje así que así que cualquier cosa es posible muy bien mientras se conecta Lupe nuevamente ¿tienen alguna pregunta? ya no hace falta que comenten ahí está muy bien está volviendo Lupe muchos dicen ciberpatrullaje posiblemente muy bien justo se cortó cuando te ibas la primera comentario que te dice no sé si lo escuchaste es que en realidad el pañuelo verde se ha ido por toda Latinoamérica porque son feministas argentinas las que están llevando a Costa Rica a México a Colombia por todos lados están sí a mí me pasaba justo con mi papá un día me acuerdo que me llama y me dice che Guada ¿viste esto? y era una publicidad de la Open Society ofreciendo becas para feministas para capacitar a otras feministas en la región sí, 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 sí de hecho eso tenían una propaganda paga en Facebook que a mí me apareció cuando estaba en Colombia fue graciosísimo yo estaba dando conferencias en Colombia en abril del año pasado y me apareció buscábamos feministas jóvenes que estén comprometidas y demás ¿sabes por qué? porque yo mi Facebook lo tenía configurado como como mujer me di cuenta por eso me yo ni me había dado cuenta viste que te preguntas yo cuando yo me registré y por eso que me apareció me apareció la propaganda lo otro que te iba a preguntar es esto ¿vos crees que la universidad haya tenido haya sido un factor importante al momento de la explosión que dio el feminismo en la Argentina? las universidades en general y creo que sí porque en general en las universidades como que se venía concentrando a la izquierda o sea siempre fue un lugar fuerte para la izquierda es el único lugar donde pueden ganar una elección pero además de eso y eso creo que me quedó bastante claro cuando lo empecé a mirar con más atención por el libro ¿no? la cantidad de cursos de talleres que hacen las organizaciones internacionales sobre todo dentro de las universidades públicas pero también privadas la universidad de Palermo creo que la DITELA también está metida o sea sin contar la UBA la Universidad Nacional de Córdoba la de Río Cuarto la de Rosario entonces por todas partes estaban los cursos los talleres que tal vez a veces arrancan lo más común es que arranquen tal vez desde los centros de estudiantes pero después terminan teniendo catedras libres de aborto en la cátedra de no sé género y tal cosa entonces la verdad es que están muy metidos en lo que son las universidades es muy difícil que no estén dentro de las universidades creo que es algo a tener en cuenta pero el trabajo que hicieron la realidad es que es integral sobre todo en lo que es jóvenes no solamente se metieron en las universidades se metieron en los secundarios o sea creo que todos los jóvenes argentinos estamos acostumbrados a que en algún momento venga alguna de estas ONGs como puede ser Fundación Huespel Casa Fusa etcétera a hablarte sobre el ciclo menstrual y traerte no sé por ejemplo charlas sobre ESI y tal vez no hablan de aborto pero ahí se empieza a generar esta cercanía con estas organizaciones que después son las organizaciones de referencia de consulta para otros temas entonces sumado al hecho del trabajo incansable que hicieron sobre lo que son como dice Sara Winter influenciadores culturales las artistas las actrices que tienen más llegada a los jóvenes y que todos promovían una ideología donde es cool reclamar por el aborto ser feminista ambientalista vegano y por el contrario lo otro es el retrogrado antigerecho dinosaurio que es lo que no tenés que ser claro yo creo que también por el lado de las actrices argentinas porque alguien comentó ahí también ellas repudiaron el hecho de la liberación de los precios porque creo que no les quedó otra por la presión por la presión social y ayer pero yo creo que con el tema de las actrices argentinas también ellas son unos títeres que están totalmente manipuladas porque ahí hay que tener en cuenta a quienes manejan de fondo el negocio de los medios en la Argentina el negocio de la televisión hay que tener en cuenta un Pineli por ejemplo que son los que te imponen las reglas esto es como la geopolítica el empleador en el ámbito de los medios te dice que tenés que tener una línea determinada si no te gusta te vas lo mismo pasa en los diarios por ejemplo en los diarios hay una pobreza intelectual que asusta realmente es muy pero mirá Lupe yo lo sé porque cuando voy a una ciudad cuando voy a mí que me perdonen todos los periodistas pero te da te da lástima a veces lo inculto que son no te digo yo lo conozco la falta de cultura que tienen es impresionante o sea estudiar un periodismo que periodismo que es aprender a tipear aprender a poner un título pero no saben nada más que eso y esos son los que forman la opinión yo te digo el hasta el año pasado estudiaba periodismo en un diario importante acá y la realidad es que me quedo esa sensación de que el periodista ni siquiera te digo es hijo de puta es mediocre claro no le da para nada por ejemplo y a mí me gusta yo al principio mirá yo no tenía mucha experiencia antes de que saque el libro de hablar con los medios televisión entonces tenía un poco de como cualquier persona normal yo creo que tenía un poco de nervio que iba a pasar y después me di cuenta y dije no esta gente los cacheteas como querés realmente si te pones si tenés argumentos si tenés formación a esta gente la cacheteas como querés y obviamente que por eso nunca van a llevar un Agustín Laje a los medios no lo ves nunca 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 van a llevar a un Nicolás Márquez para hablar de ciertos temas porque los va a dar vuelta se arriesgan con mi ley porque mi ley genera y es medio es gracioso y demás pero habla de economía entonces no es que aunque tanto mi ley ahí te mete cuestiones en contra del aborto y demás y claro y eso no se lo perdona ¿te acordás cuando lo llevaron a Oneto que se va a poner esta feminita nunca más lo llevan a Oneto porque los cacheteó como quiso el periodismo sí de hecho te digo totalmente sí dale sí de hecho a Oneto lo llevaron un par de veces porque la gente porque te hacía subir el rating tenerlo neto después de lo que hizo pero en cuanto Oneto empezó a hablar de cuestiones ligadas al aborto y decir que todas estas en realidad solamente estaban militando el aborto y que no sé qué y que las violaciones y empezó a darle algo un contenido más profundo ahí lo dejaron de llevar ciertamente por eso bueno y acá hay algunos obviamente que van a muchos periodistas que siguen que son de los buenos de los que quieren aprender que nos escuchan que hay muchos periodistas que leen mis comentarios hay muchas periodistas que me han hecho entrevistas y nos hemos hecho muy amigos y claro están dando vuelta la cabeza por ejemplo me pasó en México en México fui a un lugar que se llamaba Cayucan un lugar hermoso y tuvimos una conferencia de prensa y habían como siete periodistas ocho periodistas y realmente terminamos muy bien todos estaban convencidísimos todos se llevaron el libro al otro día todos están suscritos a mi sitio entran a mi página web me preguntan y demás porque hay que distinguir también aquellos periodistas que tienen el deseo de formarse acá lo que estamos atacando nosotros son esa estructura que se ha armado para formar a lo que serían pseudo periodistas acá si vos te fijás hace cien años quién publicaba en los diarios de Inglaterra tenías a Chesterton publicando en los diarios de Inglaterra hoy mencioname un periodista que te venga a la mente que vos digas si ese periodista me ayuda a formar mi opinión sobre algo no hay ninguno no hay nadie no hay nadie que realmente uno diga bueno lo voy a leer porque realmente este tipo te tira la posta no hay nada de Argentina por ejemplo el único diario que leo son los links que me mandan en general cuando leo con interés para aprender es cuando me mandan los links de buena data cuando publican su columna en la prensa pero es así es lo único realmente potable que hay que voy a decir bueno voy a leer algo que me va a aprovechar a mí desde todo punto de vista si no tienes que irte a la página de a la página de de Nicolás Márquez de Nueva República se llama perdón el nombre no me acuerdo pero bueno tiene un medio que ahí entro y está Vicente Masodi hay varios gente interesante que publica cosas que te hacen pensar cada tanto la Fundación Libre publica artículos que están muy buenos pero es muy muy aislado y si hablamos de Estados Unidos si hablamos de Canadá es tan malo tan malo como Argentina con la diferencia de que los periodistas ahí fueron a Harvard pero a la otra universidad entonces tienen un poco más de nivel cultural como pasa en España que tenés una izquierda más formada pero termina siendo todo el mismo discurso de fondo toda una explicación posmodernista toda una explicación en relaciones de poder de opresión de la mujer que es perseguida entonces es el mismo verso que lo quieren lo quieren usar como un molde para explicar toda la realidad y la realidad no es así la realidad es mucho más compleja sí mirá me acuerdo de una anécdota graciosa estaba yo el año pasado estoy en perfil y había un ciclo de entrevistas donde cada tanto todas las semanas se llevaba un invitado nuevo alguien influyente dentro del mundo sea la política sea actrices etcétera y en una llegaron a unas actrices del colectivo de actrices yo le iba a preguntar iba a preguntar algo sobre los femicidios nada sobre el aborto porque estaban tocando el tema de los femicidios la chica que había ido del colectivo de actrices estaba hace rato dele, tirarle, tirarle mierda a la iglesia por la pedofilia y no sé qué viste el discurso armado que siempre tienen y en una de esas dice algo así como para que me haga memoria sí dice no bueno porque ustedes entienden para mí todo lo personal es político y yo dando la mano y digo disculpa acabas de decir que lo personal es político esa es una frase de Kate Neillet que es una mujer que defendió la pedofilia y mirá acá vos tenés un ratito para preparar le leo la cita esa en la cual dice que los niños debieran tener contactos sexuales desde temprana edad en primera instancia con otros niños y más adelante con adultos entonces le digo ¿cómo haces coincidir tu ideología que sigue con esta mujer que tenía una clara inclinación hace la pedofilia con tu reclamo en contra de la pedofilia y de la iglesia mi amiga me termina diciendo sí bueno mira yo en realidad no la leía Milet lo leí en la remera y me gustó claro ya era era como fantástico eso pero salgo de la clase y el profesor me dice no le hagas esas preguntas porque obviamente no te las va a poder responder y si el periodismo no está para dejar en evidencia a alguien ¿para qué? claro no te estoy viniendo a preguntar sobre cirugías cardiovasculares cuando vos sos actriz te estoy viniendo a preguntar sobre ¿pero qué es esto de que el periodismo tiene que ser el cómplice tuyo en no dejarte en evidencia? ay no otra vez no lo escucho sí muy bien los estamos conectando nuevamente a ver si si aparece Lupe muy bien acá están volviendo de a poco teníamos 382 personas así que esperemos que vuelvan todos esperemos que aparezcan todos creen que los han boicoteado puede ser puede ser porque siempre funciona bien hola Agustín hola Francisco hola Miguel vamos a ver qué pasa con Lupe que no se está ahí pidió conectarse pero no aparece todavía ¿me escuchan bien ustedes? comente uno a ver si se escucha saludos de Costa Rica hay una cuenta que se llama no seas feminista muy bien pensado el nombre me dicen que sí se escucha la que no se escucha es Lupe Lupe me acaba de pedir nuevamente la conexión saludos de Montreal hola Víctor muy bien fuerte y claro saludos desde Chile saludos a todos los chilenos esperemos que le estén pasando bien al menos el coronavirus ha hecho que se posponga el plebiscito para reformar la constitución en Chile mientras se conecta a Guadalupe Jujuy presente muy bien si alguno tiene alguna pregunta por mientras Bariloche qué hermoso las montañas que habré subido en Bariloche extraño muchísimo Bariloche el tronador cuernos del diablo el catedral saludos a Trudeau dice hola cómo estás hola ahí pude mandé como tres veces y no me aparecía y decidí cambiar de cuenta de Instagram y ahí sí pude bueno probemos a ver si funciona ahora estabas hablando creo cuando se cortó de no me acuerdo de que estabas hablando de la escuela cómo venían estos grupos a la escuela y demás lo de ah sí no eso en realidad es de los ciclos ah no de las escuelas volviendo al tema del libro sí no bueno están metidos en todas partes están metidos en lo que digamos en el modelo de lo que un niño quiere ser hoy o de que un adolescente quiere ser hoy están metidos en en las escuelas en las universidades es muy difícil no terminar siendo feminista no terminar estando a favor de la legalización del aborto sobre todo con todas las inseguridades que trae para un chico la adolescencia la necesidad de tener un grupo de pertenencia de sentirse que es algo que es rebelde que no es lo mismo que los padres bueno la rebeldía real no pasa por ahí claro ciertamente y también eso tiene una explicación en la neurobiología porque el cerebro del ¿cuántos años tenés? veintiuno veintiuno bueno entonces ya tenés el cerebro prácticamente maduro pero una realidad que mucha gente ignora es que el cerebro humano tiene un proceso de muchos años de desarrollo que no termina hasta más o menos los dieciocho años aunque aunque se han hecho estudios recientes en los últimos diez años que han demostrado que a veces el cerebro puede seguir desarrollándose hasta los treinta años eso explica por qué por ejemplo cuando una persona tiene un accidente y pierde pierde algunas capacidades esenciales en el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo el otro hemisferio lo puede tomar si ese accidente por ejemplo ocurrió antes de los treinta años la persona puede volver a hablar nuevamente puede volver a caminar puede mover volver a moverse con normalidad porque hay aunque hayan regiones del cerebro que estén dañadas completamente la otra región asume esas capacidades con respecto al cerebro de los adolescentes el lóbulo frontal derecho se termina de desarrollar recién a los dieciocho años que es el lóbulo es el órgano que te ayuda a realizar todos los procesos de discernimiento y especialmente en la situación que está bien o está mal muchas veces el joven no tiene la capacidad intelectual para poder salir ¿qué hace? a veces lo matas a muchos niños lo matas totalmente entonces ¿qué pasa? en esa etapa del desarrollo cerebral tiene una primacía absoluta lo que se llama lo que se llama el hecho de ser aceptado por un grupo y las sensaciones que eso produce en el cerebro entonces claro lo que venía diciendo recién el joven a veces en esa época tiene conflictos las chicas están peleadas con los padres quieren separarse quieren estar solas a un adolescente no le gusta que la vean a un joven a un muchacho de 16 años lo llega a venir a buscar al papá al colegio que te mata ¿por qué? porque estás en una etapa de independización de tus padres y tratando de reivindicarte como es muy importante para un joven tener una sensación de grupo de pertenencia y esas tienen que prevenir antes que tener que andar curando o en este caso no se vuelva feminista por ejemplo muchos padres los agarró de la noche para la mañana totalmente cierto sí que pensaron que era una moda pensaban que era una moda o pensaban que bueno claro se le va a pasar no es tan grave porque no es tan grave y ahora se han dado cuenta que no que la cosa viene complicada porque las ideas tienen un poder impresionante en el ser humano tienen un poder impresionante en el ser humano ¿qué consejos como joven le darías a un padre para prevenir antes que curar? porque también está la cuestión generacional muchas veces los padres no entienden a esta generación como se dice porque hay ciertos elementos de esta generación que los padres nunca han experimentado ¿qué consejos le darías a una madre a un padre que te pregunte bueno yo tengo hijos pequeños no quiero que mis hijas me salgan feministas? es difícil porque nunca me tocó criar a un niño solamente ser criada ¿no? pero creo que lo fundamental está en que el amor no falte pero poner límites porque creo que hay cosas que son fundamentales la voluntad el esfuerzo la responsabilidad el problema sobre todo del discurso del feminismo y sobre todo del aborto es que es un discurso que te ofrece un montón de derechos un montón de privilegios a cambio de no hacerte cargo de nada y el problema está justamente cuando los chicos consideran que no es necesario o sea quiero el aborto porque quiero poderte en relaciones sexuales porque quiero poder ponerme en pedo porque quiero drogarme porque quiero seguir saliendo porque quiero hacer todo esto sin tener que hacerme cargo de las consecuencias posibles de eso entonces yo creo que ahí está la clave ese es el problema también de por qué este discurso pega tanto y no solamente en adolescentes sino en estos adolescentes crónicos que tenemos que ya son adultos que se piensan que son jóvenes y que además siempre está el discurso bueno no pero yo a mi hija qué haría con mi hija si yo a mi hija le daría un aborto porque tiene que seguir siendo una nena pero no tenemos que empezar a diferenciar en que hay cosas de niños hay cosas de adultos y dejar de ser niño implica ser responsable de un montón de la vida de la posibilidad de un hijo que a veces no está tan claro nosotros creo que proponemos como movimiento el movimiento pro vida un discurso de más responsabilidades de más amor hacia el otro de a veces esforzarse más y recibir menos con tal de ayudar a alguien más y que en realidad si lo pensás y bueno tal vez no es el discurso más alentador porque la verdad es que no te está ofreciendo el placer ya no te está ofreciendo solamente disfrute pero que tiene otras cosas mucho más valorables personalmente lo creo que después a la larga te hacen más feliz esto de decir a mí particularmente me pone feliz a ayudar a otras personas a veces después forzar un montón para lo que logro que tal vez no logro tanto para mí pero es mucho siempre me pareció mucho más linda la sensación de felicidad de haber ayudado a otro que de algo que es solamente para mí como esa felicidad compartida ¿qué pasa? no vuelvo a escuchar sí hola a todos ahí están volviendo ¿a vos también se te corta todo el tiempo? no es muy raro como de repente es como que se acaba la señal pero a mí el internet me está funcionando perfecto aquí yo aquí tengo abierto y no tengo ningún problema de internet de absolutamente nada de hecho tengo el medidor y todo y justo estabas diciendo una cosa espectacular y se cortó ahí al final se cortó cuando te dice así se acababa de cortar porque me di cuenta que sacaron la señal sí no a mí pasa que te dejo de escuchar sí muy bien así que ahí ya se están conectando mira tenemos más de 130 personas conectadas sí así que yo creo que esos consejos que estabas dando son clave clave y especialmente especialmente para mí también pasa por eso que vos decías de la responsabilidad pero la responsabilidad es algo que a los niños se los tiene que comenzar a enseñar a los dos años la responsabilidad de ayudar de aunque sea llevar un tenedor a la mesa de ser partícipe de ser parte del equipo que es la familia porque estamos en una sociedad que te victimiza absolutamente por todo porque qué es lo que pasa con las con las feministas del Me Too por ejemplo en Estados Unidos o el del Yo Te Creo no sé cómo es que le decían en Argentina el del colectivo de actrices mujeres que claudicaban totalmente de su responsabilidad personal responsabilidad personal ante acciones que libremente tomaron con tal de tener un puesto de tener un papel en una película y a los 10-15 años vienen a llorar de que fue toda una relación de poder que se me aprovecharon de mí no pueden no pueden victimizarse es lo es porque porque si vos te victimizas ante una situación así lo único que lográs es autodefinirte como una estúpida en definitiva pero además nunca aprendes y nunca aprendes a mí lo que lo que me molesta de este discurso en el cual siempre somos víctimas es la víctima eterna ¿no? si sufriste un abuso o un acoso todo todo el mundo estaba contra vos y la realidad es que independientemente de que la situación sea compleja de que muchas veces la mayoría de las veces en esas circunstancias uno obviamente no merece lo que le está pasando y no voy a caer en lo facilista de decir ah vos te lo buscaste pero si podías tomar o podés tomar medidas para tratar de que no te vuelva a pasar y eso ¿cómo lo lográs? y bueno haciéndote cargo de que estuviste ante una situación de vulnerabilidad que no quiero volver a estar en esa situación de vulnerabilidad y que tengo cierto poder para cambiar las cosas entonces puedo prever para tratar de que no me vuelva a ocurrir reducir el riesgo o sea creo que lo ilustra perfecto esto de por ejemplo el cómo salir vestida a la calle y el discurso que ellas mantenían de hecho así me acuerdo 2012 el feminismo yo tengo derecho a salir vestida como tenga ganas y nadie puede decirme nada no tengo que tener acoso callejero porque estoy en mi derecho por un lado que bueno no tenés derecho a salir en pelotas tenés que adecuarte pero más allá de eso si vos si vos pensás que como tenés derecho no te tiene que pasar nada estás teniendo una actitud irresponsable con la vida bueno no mira yo me voy a bajar del auto y voy a dejar lo voy a dejar sin llave en la calle porque la verdad es que no me lo tienen que robar va a haber algún malintencionado que te va a querer robar ¿quieres decir que tenga derecho a robarte? no bajo ninguna circunstancia pero estás tentando a la suerte podés reducir esas posibilidades y creo que siempre el discurso de la víctima eterna no ayuda totalmente totalmente porque no hay que ser tonto ciertamente sabés que hace poquito me mandaron amigos de Alemania me mandaron una propaganda de televisión de Suecia que era vos decís yo lo vi pensé que era una joda al principio yo pensé que era un chiste pensé que era una parodia una parodia del no es no de la feminista y resulta que era propaganda oficial del estado en la cual una chica sueca va a camiones musulmanes y le dice no entonces los muchachos hacen así y se dan la vuelta después después va por otro lugar y aparecen unos negros y le dicen no entonces todos se desbandan el poder del no y es como que era la mujer maravilla yo veía eso y ella me dice mirá lo que esto es el no funciona así esto es lo iluso de la propuesta feminista porque es lo claro es lo más que este matrimonio que me lo envió me decían aquí en Alemania estamos viviendo una situación terrible de violaciones que es real por parte de inmigrantes refugiados africanos y de oriente medio en Suecia también es peor todavía en Malmo hay lugares en la ciudad de Malmo en Suecia que son totalmente abandonados a la suerte de Dios por así decir porque los porque los porque los policías ya no no pueden entrar no pueden entrar ahí ahí dice uno Pablo tiene más amigos que Jesús Jesús tuvo doce seguidores y uno lo traicionó así que uno no puede ser yo estoy en Alemania así que tengo muchos conocidos allá pero es interesante la situación como estos países con estas políticas con modernistas y feministas quieren enfrentarse a una realidad tremenda que es la realidad de la violación del abuso que es la realidad del acoso sexual y demás que nosotros no decimos que no exista pero lo que estamos denunciando es que las políticas que están elaborando para tratar de enfrentarse a esa realidad no ayudan en absolutamente nada porque en realidad que tendrían que estar ayudando o ayudar a la mujer a como decías a ser responsable a avivarse y darse cuenta y aprender y no ser tonta también obviamente que obviamente que sí que existe la ocasión para un violador que viole entonces no ponerte en esa ocasión pero también está el hecho de que hay que trabajar con el lleno de programas para empoderar a la mujer y no hay absoluta dejé de escuchar no sé si me escuchas vos a mí pero yo dejé de escuchar ¿vuelvo? muy bien vamos a usar este minuto aquí para terminar lamentablemente se ha cortado varias veces la quinta vez pero terminamos ahora con estas últimas palabras ya que está hola Lupe muy raro pero bueno mira ya vamos a cumplir la hora así que estos últimos 3-4 minutos para decir las últimas palabras que quisieras decir para terminar esta conversación que disfruté un montón hablar con vos primero sí igualmente y muchas gracias por la comunicación y bueno también gracias a la gente que estuvo acá a pesar de los cortes constantes que tuvimos ¿será que algo bien estamos haciendo? es muy raro porque es la quinta vez que nos cortan en una hora esto no pasa nunca a mí jamás me ha pasado hablando con otra gente aquí en Canadá en Estados Unidos nunca se me cortaba a nosotros venimos haciendo los vivos y no nos pasaba y el vivo anterior que tuvimos la entrevista fue con Danan y a él le venía pasando le pasó un par de veces pero era cosa de él y ahora nos empezó a pasar a nosotros bueno lo vi con el de Agustín Laje y Gabriel Valerini se cortó también todo el tiempo no lo quiere decir conspiranoide pero es muy raro porque esta tecnología funciona bien funciona bastante bien dejé de escuchar no chao si cerramos acá dale chau 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 Gracias por ver el video.